Yo que estaba tan loco por vos, y hoy que te tengo no te suelto más, festejé tanto que se fue mi voz. Muy bien, creo que todavía cayendo a la locura que fue anoche, la verdad, es como difícil de creer. ¿Sendiste el campeón ayer cuando estabas ahí en el escenario? Obvio, obvio, yo traté de hacer, digamos, una letra que abarcara también, digamos, la pasión por la selección y por los colores del lado del hincha. Así como también del lado del jugador, que realmente es el amor al fútbol, a la selección, y que por fin se logró algo que estuvimos deseando tanto tiempo y que por fin pasó. Como que pudimos ver a los jugadores realmente cerca, y el único con el que tuve el placer de hablar fue con Depol, que hasta me sacó una foto, que viola, así que nada, estoy re contento. Y si amas algo, solo déjalo volar, para ver si solo vuelve o simplemente se va. O sea, profesionalmente, ponele que vivo de la música hace como cuatro años, pero la realidad es que ya desde chiquito, ya, no sé, mis viejos me dejaban solo y yo me ponía Match Music, me ponía MTV, y escuchaba, no sé, la primera banda que empecé a escuchar fue Gorilla, Lorenzo Chili Papers, 12, 13 años, si no me equivoco, empecé a agarrar la guitarra, después tuve una bandita, me echaron de mi propia bandita, y empecé a hacer música solo, digamos. En el barrio Marqués de Sobremonte, digamos, ahí de chiquito, como hice casi toda mi vida ahí, después fui a un colegio que estaba en Alta Córdoba, y bueno, hasta los, hasta los 19 años, digamos, me crié ahí en Córdoba con todos mis amigos de ahí, bueno. ¿Tú eres Pablo y Londra, sos amigo de él? Tuve todo el placer de conocerlo, pero, pero no, o sea, realmente no somos amigos, pero bueno, musicalmente lo banco muchísimo, digamos. Es muy triste la situación, pero espero que se pueda solucionar dentro de poco, porque la verdad se extraña mucho su música. Un abrazo enorme a Pablo, que nada, la verdad que es un súper referente para mí. Y eso que estaba tan loco por vos, y hoy que te tengo no te suelto más, festeje tanto que se fue mi voz, pero me recuerdo que lo vas a borrar, y hace tanto desesperándote.